Ana, ¿cómo te va? Seguimos aquí desde el Fórum BIEFA, la TAM, hablando con gobernadores, con políticos, economistas, pensadores sobre la problemática no solamente de Argentina, sino de América Latina. Estamos junto al gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, que se acercó, gracias por acercarse al gobernador. Yo los escucho y digo, tenemos todo para salir, tenemos el sector energético que está full. El tema es que, ¿qué pasa? ¿Cuándo vamos a arrancar? Bueno, cuando nos pongamos de acuerdo, cuando dejemos de pelearnos y cuando tengamos políticas de mediano y largo plazo. Chile exportó 63.000 millones de dólares en minerales, nosotros 3.200, teniendo la misma cordillera. Entonces, esto que golpea, que es un dato duro, también habla del potencial que tiene la República Argentina. Pero bueno, con el tema de los minerales críticos, que son aquellos minerales que sirven para la transición energética, esto es, para acumular las energías renovables, que es el gran desafío del mundo. Luchar contra el cambio climático es básicamente, entre otras luchas, cambiar la generación de energía con fósiles, con combustibles fósiles, que es responsable en un 75% de la emisión de gases, efecto invernadero. Así que allí, los minerales críticos, tanto el litio, como el cobre, como el níquel, como el cobalto o el zinc, son realmente muy importantes para cuidar el planeta. Así que, el proceso que se está dando inversiones en Jujuy, en Salta y Catamarca, es importante. Yo decía 3.200 millones que exportamos toda la República Argentina el año pasado. Solo Jujuy, el año que viene, va a exportar 3.000 millones de dólares en litio, y de acá a 4 años, junto a Salta y a Catamarca, vamos a estar exportando 10.000 millones de dólares. Entonces, hay un gran potencial en la minería, pero especialmente en estos minerales que son muy importantes para cuidar el planeta. Gobernador, lo dejo en comunicación con Mariana Contartesi, Robertito Funesugán. ¿Qué tal, Gobernador? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Por qué se ríe, Huerte? Porque dijiste Robertino. Cariñosamente le decimos de todo. Sí, le decimos de todo, Gobernador. Le sacamos una sonrisa al Gobernador. Le sacamos una sonrisa al Gobernador que estaba así. Cómo no, claro que sí. Absolutamente. Gobernador, en algún punto, cuando usted decía, cuando nos dejemos de pelear entre nosotros y nos pongamos de acuerdo, con esa frase simple, en realidad es la clave política, le pregunto si para entender lo que se viene en 2023 en materia electoral, porque digo, por un lado dentro de su espacio, en disputas que Bullrich mantiene con la reta, y por otro lado dentro del Frente de Todos, donde también cuestionan sus propios dirigentes, Alberto Fernández, donde dicen que están mal. Hacen las críticas, pero públicamente. Bueno, tiene que ver con esto, pero además de esas peleas entre coaliciones o dentro de las coaliciones, me parece que lo que hay que resolver es la grieta, es buscar más puntos en común en los temas estructurales del país, pensar más en las políticas que resuelvan los problemas de la gente. Creo que desde la política muchas veces nos apartamos de la agenda de la gente, y entonces esto es lo que hay que revisar, el día que ordenemos eso, nosotros tenemos un gran potencial, somos un gran país en materia de minerales, como digo, estos minerales críticos, en materia de energía con vaca muerta, en materia de inversiones productivas para todas las economías regionales. Yo creo que el día que resolvamos esos planes, que son a 5, 10, 15 años, vamos a resolver los temas estructurales de nuestro país que va a estar mucho mejor y la gente va a estar mucho mejor. Pero bueno, la clave es la política. Sin dudas. En uno de los foros en los que hoy se sigue desarrollando, se habló sobre vaca muerta. Yo creo, Gobernador, que a la población en general no se le termina de decir claramente cuán importante es el desarrollo del gasoducto, gasoducto que no sé si en el foro lo han abordado, si efectivamente se va a poder inaugurar el año próximo, después de tantas idas y vueltas que hubo y alguna judicialización mediante, de lo que significa tener ese gasoducto que una a Neuquén con la provincia de Buenos Aires para abastecer, sobre todo para tener autoabastecimiento en materia energética. No, ese gasoducto es muy importante. Yo no sé por qué no lo hicimos hace 15 años, 12 años, hace 5 años. Es muy importante. Luego hay que hacer el gasoducto que lleve gas al NOA. Claro. Hoy vivimos la vergüenza de que emisiones y corrientes no tienen gas, pero además de darle gas a las provincias que no tienen gas, teniendo vaca muerta, teniendo lo que tenemos, la posibilidad de venderle a Brasil y conectar el otro ducto con el NOA, porque el NOA se está abasteciendo de gas que importamos de Bolivia cuando tenemos vaca muerta. Nosotros estamos pagando un promedio de 12 dólares en el millón de BTU y el gas de vaca muerta está en 3 dólares. Y el gas que viene en barcos está en 35, 40, hemos llegado a pagar 60 dólares el millón de BTU. Entonces, poder poner todo el gas de vaca muerta en todo el país, poderle vender a Brasil, poder hacer la planta de liquefacción que también ya se acordó entre YPF y Petronas. De acá a 4 años o 5 años va a estar lista esa planta. Vender un gas que lo producimos en 3 dólares, en 40 dólares al mundo, imagina el flujo de dólares que van a llegar al Banco Central. Entonces, hay allí un tema muy importante y después vienen las energías renovables, el hidrógeno verde, que podemos ser la Arabia Saudita de la venta de hidrógeno verde para el mundo. ¿Cómo le va? ¿Qué dice Robertito? Robertito no es Robertino. ¿Cómo anda, mi querido? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Y si hay que poner un poco de humor. Lo escuchaba hablar con atención y estamos, bueno, cuando hablamos de que tenemos todo en este país, porque la verdad que lo tenemos, los recursos están, está el material, está la materia prima. ¿Qué tan difícil se hace justamente que todos se pongan de acuerdo? Usted mencionó la grita también. Para que esto salga adelante, me refiero al país, a la producción, a la exportación, habló de litio, habló de vaca muerta, el gasoducto. Teniendo todo esto, ¿cómo puede ser que la Argentina esté en esta situación? Que todavía seguimos pensando en los planes, estamos ayudando a la gente, hay gente que está en indigencia y todo lo que usted quiera, que ya lo conocemos. Pero si se les diera trabajo con todo esto que usted está planeando, este país saldría definitivamente. Y sin embargo, estamos ahí medio estancados, mi querido. Así es. Tiene que ver, digo con la falta de diálogo, tiene que ver con que hay que darle un rumbo, tiene que ver con que gobierne, quien gobierne se cumple un plan. Exactamente. Una continuidad. Una continuidad. Está claro que hay que resolver los problemas de la macro, bajar la inflación, tener orden fiscal, está claro eso. Pero no hay que perder de vista los temas estructurales, porque si no siempre resolvemos la cuestión de la macro y nos olvidamos de estos temas estructurales con los que el país va a estar, pero para un mundo que demanda alimentos, energía, economía, el conocimiento y biotecnología, realmente somos un país que va a estar muy bien parado y que tiene un gran presente y que va a tener un gran futuro. Bien. Gracias, gobernador. Muy amable. Y también saludos a Adrián Rubí. No tiene por qué. Ah, Fabián. Está bien. Saludos. Ya parado.